Gente, Roblox, no me había llamado la atención hasta ahora, pero creo que es digno que hablemos de Roblox, creo que es el momento, la verdad, y bueno, me he apuntado una serie de movidas para ver, dar contexto sobre lo que es Roblox, porque la verdad no tenía ni puta idea de qué era, o sea, sabía que era Roblox, pero un día, gente, me encontré con esta noticia. Chipotle, que es una marca de comida rápida, no sé cuánto, en Estados Unidos tengo entendido que es muy popular y tal, iba a poner un millón de dólares en burritos en Roblox, o sea, tú podías ir a la tienda virtual de Chipotle en Roblox y pillarte cinco pavos para un burrito, para flipar. Para que lo entendamos, había un grupo de niños de 12 años raideando la sala de Roblox disfrazados de burritos, de momia burrito, de diablo picante y movidas así, o sea, literalmente hubo una raid a Roblox Chipotle para hacerte con un burrito, ¿vale? Este es uno de los ejemplos que os voy a poner, y después vamos a jugar a Roblox, pero antes de ello, me molaría enseñaros un highlight que tiene Roblox. Aquí va la movida, aquí va la movida. Roblox cuenta con una lista de usuarios controvertidos, literalmente la lista negra de Roblox, y no es pequeña la lista, quiero decir, hay muchos usuarios de Roblox que se comportaron mal. Hay muchos, gente. Están haciendo tracking de malandros, este man robaba mapas de Roblox, ¿sabes? Si alguien decidió, dijo, bro, esta afrenta no se quedará así. Sale una puta lista negra de usuarios de Roblox. Número uno, Jared Valdez IV, top 20 usuarios más conflictivos de Roblox, gente. M.C.E. 6 era admin en Roblox. Y también una super, super moderator. Moderador del foro y moderador de imágenes. Es una bien conocida ateísta, atea. Es atea, gente. No solamente era atea, sino que además imponía su punto de vista sobre otros. Y baneaba a la gente que no estuviera de acuerdo con su punto de vista. Discriminación atea. Tres cosas increíbles de Roblox. Es el juego más popular en Estados Unidos y en Europa. Cualquiera puede bajar Roblox y usar sus herramientas libres para hacer juegos y monetizarlos. En plan, se pueden monetizar juegos en Roblox. Esa es la movida, que puedes monetizar los juegos. O sea, lo de las mafias de Jabo, gente, era por los jejes. En cualquier momento puede aparecer un niño de 11 años con 20.000 pavos en el bolsillo. A la izquierda, los juegos que hay en Steam. 55.000 juegos. A la derecha, Roblox. La cantidad de juegos que hay en Roblox. ¿Veis que ya no es el juego graciosito de los memes de UF? 20 millones de juegos en Roblox. Que sí, que el 98% de las cosas son gente que se ha hecho una sala que se llama... Mi sala. Mi primera sala. Vale. Pero con el 2%, ¿sabes? Quiero decir, esto te da una idea aproximada de lo que mueve Roblox. Roblox salió a bolsa este año con un valor de 41 billones. 41 billones. Un valor de algo entre Nintendo y Electronic Arts. Mirad esto. Roblox es más grande que EA y seis veces más grande que Ubisoft. Y está ahí pillando a Nintendo, ¿sabes? Le das cuatro Ubisofts más y pilla a Nintendo. Roblox mueve que flipas, pasta. El vicepresidente de marketing de Roblox dice... Desde el principio, o sea, el objetivo era que los niños desarrollaran juegos para otros niños. Make anything, reach millions of players and earn serious cash. Te pone... Gana dinero serio. Y el niño... ¡Mamá! Es tiempo. La movida es... Según este men, como indica aquí, es muy difícil lanzar tu primer videojuego... O sea, tu juego en Roblox. No tienen por qué ser el primero. Porque Roblox enseña por defecto los juegos más populares. No hay nada que permita, eso, encontrar niveles nuevos. Y incluso la pestaña de juegos nuevos, pues te enseña juegos que tienen muchas visitas. Imagina decirle a tu mamá... Mamá, soy Roblox developer. Bro, es la meta ahora mismo. Es que lo que es impactante, tío, es ver esto, ¿sabes? Es en plan, niños jugando con máquinas tragaperras dentro de Roblox. Solamente puedes sacar, puedes convertir Roblox a dólares si acumulas 100.000 Robux, que es el dinero de Roblox. Que es el equivalente a 1.000 dólares. Cuando Jack was 13, he managed the impressive feat of making a hit Roblox game. He called it Secret Pet Hatching Simulator, which made him... Triunfador de Roblox. Se hizo un juego trendy de 200.000 Robux y se lo gastó en una fedora. Gente, no... A ver, legítimo también. Quiero decir, si tú quieres jugar a Roblox, estás... Está guay. O sea, quiero decir, si no te lo tomas en plan como un trabajo, que es lo que la gente no debería hacer, es el point de todo esto, ¿no? No puedes esperarte vivir de Roblox. Claramente no puedes esperarte vivir de Roblox. Si por lo que sea es tu juego favorito y te quieres dejar 35.500 Robux, que esto viene a ser, pues, 350 Robux, pues, adelante, ¿sabes? Cada uno con su dinero hace lo que sea. De nuevo, en plan, no te puedes esperar de Roblox, igual que no te puedes esperar vivir de YouTube, ni de Twitch, ni de nada de eso. En plan, si lo haces for fun, si lo haces for hobby, te gusta Roblox y todo eso, a mí me parece de puta madre. En plan, cada uno que haga lo que sea. Si te quieres dejar 200 pavos en un sofá de jabo, yo no juzgo a nadie, de verdad que no. Pero hay que saber lo que hay, ¿sabes? Yo creo que es importante ver esto para entender el juego y que no se te pince la puta olla. Pues eso, gente. Roblox tiene este lado, que es como muy... es un poco raro. Gente, nos están entrando como muchísimas ganas de jugar a Roblox. En plan, mira ese coche. Buah, puedes hacer snow, gente. Y coche encima... ¡Gente! Y hay cárceles en Roblox. Gente, ya me hice mi perfil de Roblox. Sale gameplay de Roblox. ¿Me puedo cambiar la cara? Gente, me pongo la cara esta, ¿no? ¿Interesa o qué? Me puedo poner unas gafas de puta madre. ¡Mira esta de drip, gente! ¿Carabloque? Gente, yo voy full carabloque. ¿Qué camiseta me pongo? ¡Uh, la de Green Day! ¡Gente, let's go! Tío, ¿cómo voy a tener que pagar dos Roblox por una camiseta de mi home a pedra, tío? No le voy a meter dos pavos a una camiseta de a pedra, la verdad. No se los voy a meter, así os los digo. Collar de jade con colgante de concha, poner. Literalmente drip carvalho. ¿Qué pasa con mi camiseta, tío? Pantalones de pijama soñolienta para adentro. Me falla la camiseta, gente. Me falla la camiseta. Mira, gente, a tomar por culo. Voy así, ¿vale? Voy así, me la suda. El juego imposible del calamar. Esto tiene que ser un jaleo. Vamos a darle. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Richest Players, siempre atascado. Invita a tus amigos. ¿Qué es esto? Gente, salen mis personajes favoritos de Squid Game. Open Shop. Si su puta madre va a pagar. Bro. ¿Cómo muevo el ratón? No puedo mover el ratón. Está en la cámara. ¿Cómo lo muevo? Con la O. Perfecto, gracias, man. Altísimo capo. Vámonos. Buah, lo que queda, gente. No tiene ni medio sentido esto. ¿Dónde coño estamos? Tío, si queda un huevo. Mira lo que hemos avanzado. Hemos avanzado una mierda. No era ahí. Ya no quiero jugar más. Vamos a jugar a otra cosa. Counter Blocks. Escucho pasos, gente. Vamos a reventar a esos niños de 12 años. Vais a flipar. Aquí, gente. Praticando para el Golan. Joder, no lo vi. Ahora llegó mi momento, gente. Ahora sí que llegó mi... Uh, espérate. Necesito bajarle la sensibilidad. Está muy alta igualmente. Un Pretorian. Let's go. Carrera de armas será esto. Let's go. Ah, que es más ametralladora. Puto niño. Ajá. Hostia, tiene un puto rocket launcher. Gente, no tengo vida. ¿Cómo me insulto? Hay un rollo de insultos. Let's go. Fácil. Tenía que haberle bailado. ¿Cómo se bailaba? En la G, ¿no? Sí. Hacks. Mochita. Baila. Aquí ya se ha acabado el tiempo. Colocaste quinto, gente. Ni tan mal, ¿no? Dus 2. Ahora es mi momento. Este mapa me lo sé. 1B. 2B. Imparable, gente. Imparable. Líder del partido. Con la bizón. Después, ¿cuál es la siguiente? La matapatos. Uy, ha sido buenísimo con la matapatos. Me he metido una hostia que me mandó para... Me mandó para Taze. La que le voy a liar, mira. La que le voy a... Cuchillito. ¡Papá! ¡Ey! ¡Puro chet! Está por encima del mapa. Bro. ¿A dónde ibas, man? Había uno cheteándose, gente. Había uno ahí arriba. ¿A dónde ibas, bro? Casi me hago la triple. Casi me hago la triple. Mirad la que me voy a hacer aquí. Pulserita 20, man. Voy a por ti. ¡Viene todo el equipo! ¿Dónde está mi equipo? Esa doble, gente. Gente, esos niños de 12 años ya saben quién mandan en este servidor. Esa una bala, esto. ¡Oh! ¡Ya está! A ese cuchillo. Gente, que dé a una kill. Que dé a una puta kill, joder. Hay que hacerse una. Man, no le doy al admin. Tiene inmunidad. ¡Ya está! Este juego es una puta mierda, gente. Jugamos a otra cosa. No freaking way. ¿Qué coño es esto? Gente, doki, doki, literatura, club, roleplay. Me voy a arrepentir, ¿verdad? Me voy a arrepentir. Está la peña. Revienta, Pancho. Este es más serio. ¿Cuánta guita te has dejado en Roblox? Dilo. Unos pa' venis. ¿Cuánto? Gente, que no me dejáis ver. ¡No me dejáis ver! Que venga a... Por favor, Ratchet. Vale, gente. Creo que nos hemos apropiado de... De esta sala, por algún motivo. Stop here to remove accessories. ¡Gente! Bueno, estamos jodiendole la experiencia a los roleadores. Vamos a buscar un sitio apartado. Pillaos un drip. ¿Qué coño? ¿Cuántos peinaos hay aquí, tío? Gente, hacer una fila y puntúo vuestro outfit. Buen traje, se le ve fuerte y tal. Mal rollo, la verdad. Un gelato. Man, ¿cuánto le has echado al Roblox? ¿Cuánto dinero le has metido al Roblox? ¿Esto es gratis? ¡Juja! Hostia, no lo sabía. Tremendo el G-Pollito aquí. Con su atuendo Windows... ¿Es Windows 7 o es Windows XP? A ver, vamos a puntuar. Este, un cero, porque ha intentado meterse en medio de la cámara. Este, tremendo, tremendo drip. Princesa, puro Roblox clásico, ¿no? Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. Llevo una camiseta Star Wars Republic. Y está leyendo nada. Un 10. Un 10. ¿Cómo? Un 10. Un 10. Soy Sayori Galega y me sale un... No sé qué. Un pene, estabas diciendo. Vale, bueno. Oja, todo lo que llevo es de eventos. Ya. ¿Me quieres decir que tus gafas de diamantes, tu collar Mega Drip de Doritos y tu traje cibergaláctico XXX es ni un pabeni? 9,5. Lleva un puto ratón este. Tremendo drip. ¿Qué coño? Gente, ¿por qué hay un puto coche? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Gente, ¿quién decís que gana el concurso? Gente, están roleando. No es lo que parece Juhi. Me voy de aquí. Vamos a otro sitio. Me arrepiento de haberme metido aquí. ¿Hay algún juego que merezca la pena? Mad City. ¿Qué coño es esto? Gente, ¿cuánto dinero han invertido en el desarrollo de este juego? Yo soy... Eh... Police. Esto es para rolear, entiendo. ¿Puedo pillar una... Una... Amo de puta madre. Uh, gente. Se acabó la jodienda. Se acabó la jodienda. En esta prisión mando yo. Eh... Si me disculpas, no está permitido bailar aquí. ¿Qué coño es este? Lakers. Man, está prohibidísimo bailar aquí. Y está prohibidísimo llevar esas gafas, de hecho. Está prohibidísimo llevar esas gafas. Voy a tener que pegarle un tiro. Así es. ¿Y a usted? ¿Quién lleva...? Llevo un drip, Pedro Sánchez. Me tengo que voy a tener que dispararse por eso. Es inmortal. Normal, llevo una camiseta de Pedro Sánchez. League of Roblox. No hay nadie jugándolo. ¿Quién se echa un LOL? Finalmente, LOLillo. Creo que voy a ir con el brujo, gente. Voy a ir con el brujo. Character mode. Vale, classic. Vale, classic. Ahí está, ¿no? LOLillo. Me voy a subir la Q, gente. De primer... De hecho, me he subido la Q dos veces. ¿Cómo va esto? Vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Vale. Vamos. ¿Dónde está el mapa ahora? Vale. Entiendo que eso es el nexo y hay que ir para allá, ¿no? Y ya estaría. Vale, vamos. Están los minions ahí, de hecho. Vámonos. Tremendo temazo, por cierto. Para adelante. Vamos, gente. Para adelante. Par de hits, va. Par de hits. Par de hits. Perfecto. ¿Qué coño es esto? Nos han metido un... Gente, nos la han liado. Nos la han liado. El genius nos la ha liado. Dame como... Eso, dame ocho normales words. Perfecto. Vámonos. Perfecto. La animación de caminar, finísima. Vamos. Vale, vale, vale. Estamos, estamos. Hemos baqueado, pero ya va mejor la movida. Vámonos. Voy para ahí. Voy para ahí. Tiro escudo. Tiro escudo. ¿Quién entra? He tirado escudo. ¿Quién entra? Ojo que vienen los minios. Mucho minio aquí, eh. Mucho minio aquí. Mucho minio aquí. Tío, tanto cuesta matar un minio. Esto lo he hecho yo. Ojo. Matadme. Matadme. Me voy a subir dos. Aparecen movidas en el suelo. Yo no sé qué coño es. Me pillan un personaje bastante chungo, la verdad. Ojo, Iván. Ojo, Iván, que se está acercando. Vale, tenemos a Iker aquí. Tiro escudo. Ayuda con Iker. Gente, voy a la júmula. Gente, más tuneado el men. La support más tuneado. Vale, un poco de chill. Nos hacemos al support. El support está encerrado. El support. El support, gente. Bajo torres. Me lo hago. Me lo hago. Fácil, fácil, fácil. 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 Cae Iker, cae Iker. Subió la skill, que flipas, eh. Tiene que caer este men. Tiene que caer. Está solo. Está solo el men. El Iván, matarlo. Vamos, 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 vamos. No cae, no cae. Que no recaiga esta. Vamos. Gente, están tirando el emote de reírse. Madre, este mete, eh. Este mete, cuidado con este, que sabe jugar. Sabe jugar. Me he tenido que ir a FK. Dark Blocks. ¿Qué coño es esto? Gente. Nos hemos reunido aquí. Todos juntos. Para hacer... Necesito a Edma en mi team. Necesito a Edma en mi... A Edma. Vale, perfecto. Voy a invitar, eh. Voy a invitar al team. Voy a invitar al team aquí a Aroi también. Vale, vamos. Vamos. Equipo. Vamos allá, eh. Vale, vale. Con calma, con calma. Con calma, con calma. Aquí en Eusebio, man. Vamos. Vamos a hacernos este men. Nos hacemos este men. Ah, vale. Que es de hablar. Dice... Uh. Nah, este no muere. That ward is asleep. You can steal the key from him. ¿Cuál ward? Este ward. Hacérnoslo, gente. Nah, nah. He conseguido... He hecho bien la cuesta. He hecho bien la cuesta. Lo he pillado, lo he pillado. Salimos de la cárcel. Salimos de la cárcel. No recordaba el dar su uso así. Vale, estamos fuera. Estamos fuera, eh. Equipo, estamos fuera. Vámonos. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? No se puede salir, eh. Ah, es por aquí, gente. Es por aquí. Pick up. Vale, he pillado no sé qué movida. Uh, se puede... Mira, mira, mira. Tiene la... Tiene la habilidad del Dark Soul. Se puede rolear. Grandísimo. Aquí, me gusta. Vamos a hacernos a estos. Vamos a hacernos a estos. Vamos. Vamos. Buenísimo. 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 Seguimos. 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 Seguimos, equipo. Vámonos. Vale. Hay una cuesta aquí. Espera que activo. What's up? I hate my job. No sé qué. No matéis a este man que da una cuesta. Ah, pues no. La da. Matarlo. 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 Ahí. Perfect. Perfect. Vale, seguimos, ¿no? Debe de haber algo aquí. Ah, es un... Es para descansar, ¿no? Es para descansar. Entiendo, entiendo. Se copia de Breath of the Wild. Vámonos. Vale, ojo con el pool, ¿eh? Ojo con el pool. Hay muchos. Ojo con el pool. Hay muchos. ¿Quién lleva al agro? ¿Quién lleva al agro? ¿Quién lleva al agro? Eh, perfecto, 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 perfecto. Gente, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena. Seguimos así, seguimos así. Puro damaje, puro damaje. Eh, eh, eh. Vale, vale. No hay fuego, no hay fuego. Vale, todo bien. Curarse, curarse. Vale, vale. Acaban de salir más enemigos. Vamos, vamos. Por lo menos llegar a un boss, ¿no? Por lo menos llegar a un boss. ¿Dónde está Soler? Sale ahora. No sale desde el principio. Mucha peña, ¿eh? Necesitamos más peña aquí. Necesitamos más peña aquí. Necesitamos healers. Necesitamos healers. Buenísimo, buenísimo. Dale, dale, dale. Perfecto, perfecto. Vale, eh, ¿cómo era rolar? Así. Vale, seguimos por aquí, gente. Primer boss, vamos allá. Confío. Confío. Vámonos, gente. Confiar. Nos lo hacemos. Vamos. Vamos. Nos lo hacemos. Uf, me ha metido una buena tocha, ¿eh? Me ha metido un buen guantazo. Vale, con calmita, con calmita. Acordaos. Acordaos, rodar. Importante, rodar. Me ha metido un buen hit. Me ha metido una hostia. ¿Cuánta vida le queda? Gente, no subáis por las escaleras, cabrones. Venid aquí. Hay que subir. Hay que sudar de los. Hasta pocha, man. Sube. Hasta pocha. Vamos, vamos. Modo serio ahora mismo. Modo serio. Vale, 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 vale. Hemos pasado de nivel. Hemos pasado de nivel. Vale, estamos en la ciudad ahora, ¿no? Hay que descansar aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué plan con esto? Gente, nos hacemos esta serpiente. Bueno, la araña esta. Nos la hacemos, serpiente o carallo. Let's go. Es un CD. King Crab. Es un CD. Darle. Matar al hijo de puta. Matar a este hijo de puta. Vamos, ¿eh? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hay que hacérselo sí o sí. Hay que hacérselo. Hostia, me he muerto. Voy, ¿eh? Vuelvo. Haceros al CD. Vamos, gente. Confío, ¿eh? Hacérselo. He pillado agro. He pillado agro. He pillado agro. Hacérselo. Hacerse al CD. Vamos, 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 vamos. No le tengáis miedo al CD. No le tengáis miedo al CD. Hit y rodar. Hit y rodar. Hit y rodar. Como los no-haters. Hit y rodar. Cuidado con Fercho. Cuidado con Fercho. Ha caído Luis, gente. Me he metido tremenda hostia que me cago en la puta. Cuidado. Ya está. Qué juego. Gente. Grandes. Ojo con el gusanín. Ojo con el gusanín. Ojo con el licher. Ojo con el licher. Vale, vale. Seguimos, ¿eh? Este me lo hago yo. Este me lo hago yo. Este me lo hago yo. Me ha parreado, ¿eh? Me ha parreado. Me reventó. Me reventó, gente. Ha sido bonito. FIFA 22, soccer. FIFA 22. FIFA 1939. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Curse das fuck, ¿no? ¿Cuándo es un nuevo tipo de... No, gente, ahora que jugar. Que te la pelota es Peter Griffin. Gente, que eso es... Esto es Roblox, ¿no? Esto es realmente Roblox. Pero por lo menos... Hasta aquí Roblox, la verdad. Ha estado bastante guapo y tal. Ah, la verdad.